La selección de jugadores convocados para estos dos partidos es la siguiente, como porteros Dani Sotres, de Recreativo de Huelva, Kepa Arrizabalaga, de Atleti Club de Bilbao, Fernando Pacheco, Real Madrid, jugadores de campo Javier Manquillo, Liverpool, Johnny Otto, Celta de Vigo, Pablo Insúa, Deportivo de Coruña, Sergi Gómez, Celta de Vigo, Mar Muñeza, Stock City, Alberto Moreno, Liverpool, José Luis Gallá, Valencia, Saúl Ñiguez, Atlético de Madrid, Sergi Darder, Málaga, Sergi Roberto, Fútbol Club Barcelona, Oliver Torres, Porto Fútbol Club, Isco, Real Madrid, Iker Muniain, Atlético de Bilbao, Pablo Sarabia, Getafe, Gerard de Olofeo, Sevilla, Munir, Eladadi, Fútbol Club Barcelona, Álvaro Morata, Juventus de Turín, Isando Ramírez, Fútbol Club Barcelona. 21 jugadores. Ante el posible problema que pudiera llevar el caso de Morata, pero en principio parece ser que no tiene por qué haberlo. Y el caso de la sede de juego de Serbia, pues va a ser en Jagodina. Vamos a ver qué nos encontramos, no lo sabemos. De momento nosotros estamos expectantes, alertas, y bueno, y sobre todo concentrados en lo que podamos controlar, que son nuestras cosas, lo que no podemos controlar, pues nos intentaremos adaptar lo mejor posible, lo más rápidamente posible y con todas nuestras fuerzas para que todo salga bien. Vamos a ver, sí que es cierto que, como dices tú, Isco es un juego consolidado en el fútbol profesional, pero el último partido antes del Mundial, fue un amistoso que jugó la sub-21 contra Alemania y Isco formó parte de esa sub-21, por lo tanto, tampoco es una cosa súper extraña. La predisposición que él ha tenido siempre de venir con nosotros ha sido extraordinaria y nos consta que la sigue teniendo, por lo tanto, no vamos a generar ningún debate, ningún problema de una situación que creemos que no existe.